Año de 69 Por ese camino ancho que va con rumbo a Mamoa Se mataron dos choperes de un transporte esmololóa Voy a darle los detalles Todo empezó en Culiacán Sinaloa Salió Martín Figueroa y su hermano José Juan En un camión mololoa con optimismo y afán Mañana voy a salir Martín le dijo a su madre Salieron de Culiacán Un sábado por la tarde Otras dos horas después Ya se hallaban en Guasave Cenaron en el farol Restaurante aquel lugar Cuando Martín terminó Le dijo voy a pagar Hasta mañana es la carga Mientras vamos a pasear Con dos muchachas a bordo Se fueron a dar la vuelta Ninguno cuenta se dio Que la puerta iba abierta El chofer se fue pa' abajo Dejando la rienda suelta Vuela, 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 palomita Parate en aquel limón Anda y venile a mi madre Que se nos volvió el camión Que no volverá a ver A tus hijitos del corazón Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video